¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta putina, nuevo gameplay de Rocket League con Esquisibull y Gurrilef. Voy a poner la bola mía. Mira, mira el gol, mira el gol. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bueno! Ya, yo no vi que iba a entrar. ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Ey, ha sido tu asistencia! ¿Has visto? Sí. A ver, ¿qué va otra? Lo repetimos. ¡Ah, que nos emocionamos! El bolito de en medio y... ¡Oh, perdón, perdón, perdón! No se enfoca el círculo. ¡Qué sí, este! ¡Mira, mira que centro! ¡Vamooos! ¡Puedo por aquí! ¡Vivo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aguanta, 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 aguanta! ¡Uff! ¡Está asolado por los daigües! ¡No! ¡No, pero... ¡También está... ¡También está... ¡También está... ¡Mirú, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, yo! ¿Cómo se saltaba? ¡Vamos, amigo! Se salta con el A. No, con el A no, con el mando, digo. Con la A. Tiene un mando de... Sí, sí, sí. No, no, es que pensé que la A era en ese lado. No, 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 no. No está. Gol, mira, falta de eso. No. Venga, vamos. Bien. Venga, esa sí. Dos goles. Uy, fallé. Siento, siento, siento. Bien. Dos goles. Mira, estoy haciendo el trabajo que hace José normalmente. Sí. Os escucho muy bajo, sobre todo... Ahora. Ahora no. Vamos, vamos, vamos. Ups. Perdón. Bueno, intenten no... No perder, vale. Hay que coger el punto. Golpear a los zombies con el remo. Los zombies con el remo. Los zombies con el remo. ¿Qué zombie, tí? ¿Es de Dino? Sí, pero está jugando... Está jugando a... A Rocket League. Vamos. Mira, mira, qué golazo. Uy, casi. Me he emocionado. Me he venido arriba. Me he venido muy arriba. No sé que no estoy que tanto espera la gente. Venga, vuelves. ¡Vamos! ¡Ah! Me la cogí ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Uy! Pensé que llegaba. Pensé que le daba. ¿Yo? ¿Soltaron dinero o algo de eso? ¿No? ¿Y si yo quería ir a ese dinero? Bueno, señores, no podemos dejar que nos empaten. Hay que lucharlo, por lo menos. ¿De qué de atrás? ¿De qué de atrás? ¿De qué de atrás? Sí, de qué de atrás. ¡Venga! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! Como dice aquel amigo... ¡Sí! Que lo llevo. ¡Bien! ¡Hat trick! ¡Señores! ¡Hat trick! Eso significa que he hecho hat y trick. Eso significa que he hecho hat y trick, dice. ¿Cómo hace Messi? ¿Qué hace él? No, eso es lo que hace Fernando Ronaldo. Fernando Ronaldo. Fernando Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Bien! ¡Sacada ahí! ¡Bish! ¡Ay! ¡No está pronto! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Nunca llego! ¡Señores! ¡Estoy feliz! ¡Hat trick! ¡Tenía tiempo que nos metíamos hat trick! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Estoy feliz! ¡Os ha quedado! ¡Aquí va! Uy, que buena salvada. Muy buena salvada. Mata. Mata. Vámonos. Vámonos. Nooooo. Casi, eh. Uy, casi le doy. Venga, señores. Venga, que pasa. Uuu. 30 segundos. Hay que aguantar. Vamos a ganar, eh. Uy. Mételo, mételo, mételo. Es que sube al centro. Míralo. Casi. Bueno, ganamos, señores. Ganamos. Bien. El primer partido ha sido ganado. El primer partido lo hemos ganado. Adiós. Adiós. Por falta de actividad, la posibilidad de seleccionar clasificaciones competitivas para... Ha estirado. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Dónde te salió eso? ¿Un mensaje o qué? Sí, en la pantalla. A mí no. Es raro. Bueno, vamos. No. Es a tres, normalmente. Mudrin Echel, que gane dos. Queda campeón mundial del mundo. Míralo atrás. Uh. Buena. Gol. 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 Ya. Uy. Vale, sí, vale. Ah, no. Que nosotros somos los amarillos. Sí, sí. Los amarillos. Pensé que éramos rojos. No, bueno. Las aranjas. Pensé que era el color del coche. El color del coche. El mismo centro, ¿eh? Ah, para allí. Sí, pero ¿y cómo se le da a ti? Para marcar. ¿Mueves el mando? No. 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 Estaba yo allí. Qué mal. Son mejores. Mira, yo ahí haciendo el tonto. No. Yo como portero soy malo. Ah, yo solo tiempo para delantero. Meto gol y digo, sí. Pues me quemó la visita. Ahí va, mira. Uy, casi. Uy, ya. Golazo, mira. Golazo de larga distancia. No, no. No, no. Trae de los Kisu. Me los entra, metemos gol y se acabó. Ya voy. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo rapas y te los vacila. Vámonos para delante. Como el don de los elefantes. Uy. No. No pasa nada. Voy a llegar. Bien, mira, qué bicicleta es ahí. Uy, bueno. No, no. Ahora sí. Me pasa por arriba. Me pasa por arriba. Me pasa por arriba. Tenemos muchas posibilidades de ganarla todavía Ahí me reventaron No, a mí No, a mí me reventaron A mí también ¡Uff! ¡No! Error mío Error mío, mío, mío Lo siento, mira, mira, mira que golazo Porque yo me fui volando Volando voy y volando me quedé Volando voy y volando me quedé Vale, me quedo atrás No, yo me quedo atrás, si estoy en medio Vale ¡Ul! ¡No os peguéis! ¡Meten! ¡Hull! 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 Hicimos que lo golpeo ¡Buenísimo! ¡Hull! ¡Buenísimo, mira! Nos metiste en el partido ¡Ya, ya, ya, ya! Habíamos perdido la esperanza Esa es la suerte del principiante, mira, por ahí, desviamos un poco la pelota. Luego te voy a explicar una regla básica para jugar a eso. La primera regla es intentar meter gol. Segunda regla, centrar a Alexander. ¿Ves pelota que ves, pelota que senta? Tercera regla, ¿cómo se senta verdad? No, yo me empeño en volar por ahí, no, no, eh. Bien. Vamos. También puedes chocar al contrario para... Vida con jazz. Uy, para despejarlo. Bien, bien, bien. Vamos, pa'lante. Vamos, vamos. Bien. Ha fallado. Uy, perdón, perdón, perdón. Uff, se ha empujado ahí. No sé dónde está la bola. Está arriba, está arriba. Venga, céntrala. Venga, céntrala. Céntrala. Venga, céntrala. Qué buena. Voy. No, para arriba, para arriba. Lo he pasado, lo he pasado. Céntrala. Céntrala, metela, metela. Pa' dentro. Uy, la he sacado. Pero, ¿por qué no la meten pa' dentro? Céntrala, céntrala, céntrala. Bien. Un gol. Un gol. Dos. Mira, los tres fallaron. Ellos también fallan, eh. Los tres. Bueno, queda un minuto y medio para meter dos goles. ¿Cómo lo veis? Uy, uy, uy. No, no, no. Un minuto y medio para meter tres goles. No, no, no. Un minuto y medio para meter tres goles. Yo con alguien estaba chocando. Conmigo. No, no, no. Yo con alguien estaba chocando. Y que no diría que no avanzaba. Solo po, po, po. Venga, vamos. Tenemos minuto veinte de segundos para meter tres goles. Está fácil. Está fácil, sí, sí, sí. ¿Qué pa'? Mira, ahí va el primero. Si no tira la tortidito, si no tira la tortidito, pues... ¿Ves? Mira, tremendo centro. Un centro, un centro. ¡Vamos! 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 ¡Tráetela! ¡Tráetela! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡A 5! ¡Ehh! ¡53 segundos para dar gol! Bueno... ¡Vamos! Conozco de un amigo que estuviera jugando esto y yo no tendría dedos comiéndose las uñas Sí ¡Gol! ¡No! ¡Golazo! ¡Vaya golazo! ¡Ha sido bonito! Hay que reconocerlo hombre Bueno, me quedo atrás Vale Bueno Bueno Son 5 goles que tenemos que hacer ¡Vamos! Empuja el otro lado. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé. Eva. Vamos, vamos. Uy. Me traga la pared. Venga, venga, que podemos. Podemos ganar. No pierdas la esperanza nunca. Esa, mira, gol. Golazo. Bueno, bueno, bueno. Venga, que nos queda siete. 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 Un solo cinco. Dos segundos por gol. Venga, vamos, rápido. Venga, uno rapidito. Venga. Venga, que podemos. Venga, que va. Bueno, la primera la hemos ganado. La segunda la hemos perdido. Por lo tanto, la tercera la tenemos que ganar. La decisiva. ¿Qué es la decisiva? Un nuevo objetivo estrella. Sí, eres una estrella. Bueno, esta es la definitiva, señores. Estamos en Utopia Coliseum. No digo más. Esta hay que ganarla. La pelota creo que es mía. ¿La quieres tú? ¿Qué es eso? Voy, voy. ¿Tú? Vale, venga. Vale con todo. No puedo, no puedo caminar. Ah, no, va a despertar. Después... ¡Hala, hala, hala! Uy, ¿qué es eso? Sorry. Exagerar, que me pegaste un taponazo para atrás. Venga, vamos. Vamos para adelante, como los de Brasil. Casi. ¡Noooo! ¿Dónde estás? Céntrala, céntrala. Oye, voy a centrar, voy a centrar. Venga, más flojita. Casi. ¿Y para marcar el gol cómo es? Saltas y vete gol. Ah, vale. Joder con el teclado este, con el ratón. Venga, vamos. Gol. Uh. Se le quitaron. Uy, perdón. Perdón, perdón. Sorry. Sorry, céntralo, céntralo. Está sola. Uy, ala, ala. Céntralo, céntralo, céntralo. Uy, la vuelta a tocar. Venga. Tengo que venir a jugar. Tengo que venir a jugar. Mira, qué buen centro. Vétela. Toma, vete. ¿Has visto? Mírate el centro que te he lanzado. Mira, mira. Pensado, calculado. Ahí está. Golazo. Qué bueno, mira. Esta la ganamos, señores. Esta partida tiene nombre y apellido. Esquizu Porn. Esquizu Porn. Un poquito atrás. Uy, quise darle con efecto y creo que no la toqué. Sácalo, sácalo, sácalo. Uy. Mira, 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 mira. Ah, fallé. Qué pena, tío. Casi, casi, casi. Fue en agua. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, ya no voy. Ya no voy. Uy. Socorro. No. Me pasé. Mira, mira, mira. Me había pasado. Ha sido bonito el gol, pero mira. Mira, mira. Ahí me pasé. Cuando iba corriendo, ahí me pasé. Uy. Bueno. Había dicho que esta partida la habíamos ganado y creo que he fallado el pronóstico. Bueno, a meterla. Meterla decisiva, no digo más. Vamos, 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 vamos. Uf, me ha faltado el antiguo toque. Uf, fallé. Quería darle con efecto y fallo. Arriba. Cuidado que va a ir los dos. Sí, vamos. Socorro. Me la llevo. Buena. Buena, buena, buena. Mira, mira, como Messi, mira. Solo que ahí la perdí y él me ayudó. Dijo, mira, yo te ayudo. Puta madre. Bien, bueno. Voy a darle las gracias para que se moleste. ¿Me quedo atrás? Venga. Joder. Pensaba que había salido uno de ellos. Vamos. Vamos. Arranca. Arranca. Bien. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. No la toco, no la toco. Avisadme que vienen cuatro ahí, amor, vamos. A toda velocidad. Pero yo estaba por si acaso fallaba. O sea, ellos le daban y pegaban en la pared, que fue lo que pasó, pero no lo entro. Pero la pelota fue a la derecha. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya. No, no. ¿Dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? Hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Muy buen centro. Muy buen centro para ellos. Bien, bien, bien. Voy, 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 voy. Vamos, para adelante. Me puse el medio, ¿no? Como la de elefante. Toma, desgraciado. Me he golpeado en la parte del fistro. Buen centro. Ahí va, ahí va, ahí va. No tengo turbo, golazo. No, no. No, no. No, no. Golazo. Gudrinex, tienes cero punto, no te digo más. No te digo más. Ya, 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 ya veo, ya veo, ya. No te digo más. Ey, estamos jugando por un handicap. Ellos tienen uno menos. Pero bueno, la culpa es de ellos. ¿Pero no me ven los o qué? Uno de ellos se fue. ¿Eh? ¡Taraa! ¡Ay! ¡Uy! ¡La di muy fuerte! ¡La di muy fuerte! ¡Ay! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya! ¡Para que me da! ¡Para que me da, tiquilla! ¡Bien! ¡Cámonos! ¡Sacadla, sacadla! ¡Buena! Mejor que empate. Mejor que empate. Así se pone más emocionante. Si empatan, perdemos. Así me otro de ellos. Igual que otro de ellos. ¡Vamos! ¡Mira, golazo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Me ha cortado a mí! ¡Qué putada, tío! ¡Me ha cortado a mí! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! Es que yo pensé que te lo habría tocado, güey. No, pero no. Lo tocó todo el compañero... ¡Ah! Mira, los del otro equipo. ¡Qué bueno! Me ayudan varios veces. Los dos coales me han ayudado. Los dos coales que he metido yo han sido gracias a ellos. ¡Tienes cuña! ¡Esto no se vale! ¡Tienes cuña! ¡Yo no soy acción! ¡Métela, métela, métela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Me pase! Perdón, perdón, perdón. ¿Perdón? ¿En el centro? El... El... El enemigo. ¡Ahhh! ¡Ay, ya! ¡Coño! Que siempre quiero saltar, pero no. Nunca llevo a saltar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Ahí va! ¡Mira, qué buen centro! ¡Buenísimo! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero hay que... ¡Ahhh! 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 ¡Vamos fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve! ¡Ay, yo! ¡Campeones, señores! De tres partidas hemos ganado dos. Espero que os haya gustado. Dadle like. Comentarlo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Y yo no he marcado ninguno. ¡Ey! He quedado como francotirador. ¡Ojo! ¡Francotirador! Después de esta me voy a jugar cualquier otro partido. De paladinos, por ejemplo, y quedó francotirador. Aquí me lo han dicho, francotirador. Bueno, nada. Nos vemos luego, vale. ¡Nos despedimos! ¡Chao, pescao! ¡Chao!